¿Por qué la experiencia de hospedarse en un lugar diferente no tiene precio? Descubre con nosotros los hoteles con la arquitectura más llamativa e inusual. Son 10 los hoteles más curiosos que Sun Channel te muestra en esta edición. 10. Hotel Jested, República Checa. En la cima de la montaña Jested se encuentra una torre de 94 metros con una arquitectura única. Un hiperboloide rotatorio que funciona como transmisor de señal de televisión y como hotel. 9. Duck Bar Parking, Estados Unidos. ¿Te animarías a empacar tus maletas y hospedarte en el estómago de un perro? Disfrutarás de habitaciones con muebles e imágenes sobre caninos. Este hotel en forma de perro incluso tiene espacio en su cabeza. 8. Can't Sleep Hotel, Dinamarca. Se trata de habitaciones que poseen la estructura y el diseño de latas de cerveza. Sirve perfectamente para los que disfrutan y aclaman esta típica bebida. Aunque, como su nombre lo indica, puedes dormir. 7. Jumbo Stay Hotel, Suecia. Prepárate para abordar el avión de tus sueños. El Jumbo Jet modelo 747-200. Este sorprendente hotel ofrece cómodas habitaciones para aquellos que opinan que dormir en un avión resulta imposible. 6. Poseidón Undersea Resort, República de las Islas Fiji. Se encuentra en las profundidades del Océano Pacífico y es a través de un ascensor que se accede a las suites. Cuenta, entre otras cosas, con una capilla submarina por si el cliente desea celebrar su boda. 5. Dark Park Hotel, Alemania. No te brinda comodidad, pero sí la experiencia de dormir dentro de tubos de aguas residuales. Cada uno tiene una cama para dos y su interior está intervenido por el artista plástico Thomas Latzel. 4. Tree Hotel, Suecia. Si te gustan las aventuras en el bosque, una opción puede ser estas seis habitaciones que están ancladas en los troncos de los árboles y elevadas entre 2 y 4 metros del suelo. 3. Hotel Kaxlautannen, Finlandia. ¿Te gustaría observar la aurora boreal y un cielo repleto de estrellas? Pues qué mejor que hacerlo desde un iglú de cristal. Cada uno dispone de camas de lujo, baños y calefacción. 2. Hotel Palacio de Sal, Bolivia. Lo extravagante, moderno y autóctono se fusionan para ofrecer al cliente una estadía inolvidable. Una construcción hecha totalmente de bloques de sal, incluyendo paredes, techos, esculturas y pisos. 1. The Ice Hotel, Canadá. Un ambicioso proyecto que se hace cada año con recursos naturales como hielo y nieve y se deshace cuando salen los primeros rayos de sol en la primavera. Son 10 los hoteles más curiosos que Sun Channel te mostró en esta edición. 2. El 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 ¡Gracias!